¿Qué estáis haciendo, perón? ¿Qué estáis haciendo? ¡Fuera, asesino! ¡Bacista, culiao! ¡Bacista, culiao! ¡Anda ahí deteniendo los jóvenes con cheduares! ¡Bacista, culiao! ¡Anda ahí deteniendo los jóvenes con cheduares! 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 ¡San hijos del pueblo, weón! ¡Tienen hermanos, tienen hijos, weón! ¡¿Cómo chuchas hacen esto, weón?! ¡Son hijos de obreros! ¡Son hijos de campesinos, weón! ¡Le ha costado más que la chucha surgir, weón! ¡Para, para, para! ¡No, hermanos, que no! ¡No, déjate! ¡No, hermanos! ¡No, hermanos! ¡Para, para! ¡No, hermanos! ¡Nos fans, recently! ¡Suscríbete!